Hay un vacío tan profundo en mi alma Hay un deseo arrancado del corazón Hay incomprensión en mi mente Hay dolor y angustia en todo mi ser Por eso en la prueba clamo al Señor mi Dios Pues Él tembla mi alma en la batalla Y la fortalece con su espíritu Para luchar por su reino Solo Él puede llenar mis vacíos Solo Él puede sanar mi corazón Solo Él puede dar sentido a mi dolor Solo Él puede dar fe a mi comprensión Por eso en la prueba clamo al Señor mi Dios Pues Él tembla mi alma en la batalla Y la fortalece con su espíritu Para luchar por su reino Oh, por eso en la prueba clamo al Señor mi Dios Pues Él tembla mi alma en la batalla Y la fortalece con su espíritu Para luchar por su reino Para luchar por su reino ¡Gracias!